Estas son las imágenes de lo que pasó hoy a la mañana. Comenzó a las 9 de la mañana esta especie de mudanza. Allí en el barrio de Recoleta estuvimos, donde vivió hasta sus últimos momentos el doctor, sí, el juez Norberto Charvide, y están vaciando el departamento para llevar todos los objetos a un depósito de la justicia y poder allí tasarlo y dividirlo entre los 16 herederos que se han presentado. Un depósito de muebles y dos anticuarios se van a utilizar para guardar todo esto. Imagino que estarán refrendados por la justicia, tendrán algún tipo de licencia. La lógica es que tuvieron que haber pedido permiso para saber el domicilio, dónde va a tener el depositario, la responsabilidad no solamente de la guarda, sino también el seguro. Ahora, ¿por qué vaciar el departamento? ¿Por qué lo vaciaron completamente? Porque se llevaron todo hasta la ropa. ¿Qué pasa al departamento? ¿Lo va a evitar alguien? ¿Se vendió? ¿Qué pasó? Se viene la guerra, Cari. Ah, ok. Se viene la guerra entre Germán Muchico y los 16 primos. Germán Muchico... Hay que preguntar entre Muchico y las primas. Entre Muchico y las primas. Como suena. Van por todo. Lo van a denunciar por estafa a Germán Muchico, que dice tener la titularidad del inmueble. Tiene un boleto donde supuestamente Charbide firmó. No hay testigos. No hay escritura. Y hay una firma que dicen que es falsa. Sí. Las primas dicen que es falsa la firma. Lo van a llevar a la justicia por estafa. Mientras tanto, por eso había mucha tensión. Porque tuvo que ir gente encargada de Muchico. Sí. Y de Cantoro, que es su abogado. Era el abogado de Ollarbide. Sí. Supuestamente en complicidad para quedarse con el departamento. Tuvieron que ir al departamento. Tres autos. Un camión transporte de mudanzas. Una camioneta para llevar exclusivamente las obras de arte. Muchos miles de dólares valen esas obras de arte. Y la quiero usar a la doctora Rosenfeld. Para saber cuánto valen esas valijas LV Louis Vuitton que veíamos recién. Yo creo que no menos de 20 a 30 mil dólares. No, no, no. ¿Mucho? No, no. Te fuiste, te fuiste un poco. De todas maneras, no se ve bien el tamaño, pero pueden andar el orden de los 6 mil a los 8 mil o 9 mil dólares nuevas. Claro, pero estas son una antigüedad. Son vintage. Claro, exacto. Si quiere un arroz en fe, le consigo. Un juego de guantes pagaba la persona que se los compró 2 mil dólares. Me pasa un prorrateo de todo lo que, cuando vino de Gualegualtú, lo que le fueron comprando. Los primeros moños fueron de Chemea. Que fue cuando... Arrancó Gasolero, digamos, ¿no? Arrancó Gasolero. Pero no sabía que Chemea hacía moños. Qué increíble. Después llegó a cuál era la marca del traje. Que fue cuando Menem, en la época que abrió la importación, le compraba moños de Hugo Boss y Donna Karam. Vamos subiendo. Llegó a tener, al principio, 300, pero finalmente estaba superando los 1.000 moños. Pero es que era acumulador. Solo tenía 4 o 5 trajes de Cavalli. Los trajes eran de Hugo Boss, etiqueta negra, porque la etiqueta colorada es para hombres de 35 años y la etiqueta verde de 30. Mira, perdón, Ventura. Fijate que esa valija está llena de cosas. A ver, quisiera ver nuevamente. O puede tener también... Es un portafolio. Exacto. O puede tener también obras de arte, digamos, en papel. Pero ¿dónde están los papeles de Norberto Yardí, chicos? ¿Dónde están los documentos? En la famosa caja. La caja de seguridad no apareció. ¿Qué casualidad? Claro, ese es el tema. A ver, Ventura, Ventura. Lo voy a pelear. Esteves. Ah, ¿sí? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? No tiene varios primos, solo una prima y dos sobrinos. Los demás son mentiras. Bueno, pero la justicia... No, no sé quién te pasa la información. Acá lo que hay que ver, pero Diego y Luisito, acá lo que hay que ver literalmente es la declaratoria de herederos. La tengo. Bueno, de ahí surgen en carácter de que cada uno de los que son pueden ser herederos. Pero hay algo que es muy importante y contesto tu pregunta. ¿Por qué se llevan las cosas de la propiedad? Sí. Porque precisamente las cosas le pertenecen a los herederos y lo que está en litigio técnicamente es la propiedad. Ahora, lo que llama la atención... Para preservar las cosas, las sacan de la casa. Chicos, chicas, me dicen en la producción, me pasan el dato de que ese portafolio Louis Vuitton que nosotros recién vimos, se lo llevó esta persona. Fíjense, se fue con la valijita en la mano. Con una millonada, porque solamente esa valija debe costar unos cuantos miles de dólares. Y algo, ahí está. ¡Chau! Y hay que ver qué hay adentro de esas valijas, ¿no? Relojes, anillos... ¿Y quién es la persona? Es una persona de la que estaba dentro del staff de la mudanza. Ese señor... ¡Qué extraño! ...no dejó las valijas en el camión. ¿Por qué será que se las llevó, chicos? ¿Será para tener un cuidado un poco más especial, no sé, de esas valijas? ¿O para verificar qué hay dentro de esas valijas de manera un poco más individual? Igual, raro, ¿eh? Porque era el mozo de la esquina de su casa, donde Norberto pasaba fácilmente una hora y media a las mañanas porque no lo visitaba nadie. Yo tenía entendido que él tenía otra pareja, Claudio, que no sé si luego cortó la relación o qué. Pero, en este caso, Muchico era una persona que conoció como un amigo. Digo, habrá tenido tal vez un dinero ahorrado para pagar 80 mil dólares. Quien recibe la llave de Ollarbide con COVID internado para que vaya a cuidar... A su perrito. ...su departamento. Y era la persona autorizada... La llave la tenía Muchico. Cuando muere, las llaves quedan con Muchico. Claro. Más allá. A ver. Hay un tema de Muchico que seguramente... No sé si puede llegar a blanquear la verdadera relación. Porque, en realidad, él tiene una pareja, mujer... Bueno, ya estás diciendo todo, ¿no? Pero, Ventura, ¿qué estás diciendo? Pero, ¿qué problema es conocer el cuidador de la casa del Norberto? Estás insinuando otra cosa, Ventura. ¿Qué tendría? ¿Una doble vida, Muchico? Discúlpeme, yo quiero decir una cosa. Más allá de conocer a Ollarbide, no se olviden que yo filmé la película El juez. Dice de otro juez en la película. Y la película, creo, debe estar dando vuelta en internet, donde hay una narrativa de autores que conocieron a Ollarbide en vida. Y justamente a partir de esa película hubo gente que quiso comprar la película justamente para producirla y presentarla. Y no fue vendida por Garbellano. La produjo Garbellano. Ahora, Muchico, era la única persona que también recibía los partes médicos cuando él estaba internado. Sí, parecía que era la única persona de su... Y que hablaba, digamos, con los médicos para tener un ida y vuelta, más allá de tener la llave de su casa y tener una de las cosas más preciadas para Ollarbide, que era el famoso perrito. Sí. Hay que ver qué sucedió en ese tiempo, porque quien ingresaba a la casa era Muchico. Hay que ver cuándo se hizo el inventario y hay que ver qué pasa con el inventario inicial y con qué se encontraron ahora. Claro, porque pasaron muchos meses en el medio. Con el inicial, lo que no encontraron fue la caja de seguridad. La famosa caja de seguridad de Ollarbide. Voy a pasar unas imágenes a producción. Siempre está bueno recordarlas. Que justamente fueron al vestidor... Ahí está, mirá. Ahí donde lo quedaron. Ese es el vestidor de Ollarbide. Vos ingresabas, había una cómoda y arriba de la cómoda, donde guardaba su ropa interior, sus medias... Estaba su caja fuerte. Estaba, claro, estaba bien en pasado, porque van y encuentran esto, que son los orificios, digamos, de donde estaba... Sí, empotrada. Empotrada la caja de seguridad, pero la caja de seguridad brillaba por su ausencia. La caja de seguridad, donde la familia fue confiada, que iba a encontrar, dicen, bueno, ya que él vendió, por más de que no creyeran, vendió el departamento por 80 mil dólares... Tenía que tener mínimamente los 80 mil dólares. Claro, ¿dónde está? Porque no dan los tiempos para que se los haya gastado. Familia que nunca lo cuidó, que nunca estuvo con él. Jamás. Y este hombre sí estuvo a su lado, aunque sea un desconocido. Bueno, pero hay que ver, ¿no? Pero lamentablemente la ley es clara. ¿Cómo, cómo? Los herederos son los herederos, independientemente de que sean familia cuidadosa o no de su familia.